Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal de Brawl Stars Competitivo Hispano y en este canal que hasta la fecha básicamente ha sido para subir vídeos de clips o de partidos interesantes del competitivo lo que vamos a intentar también hacer aquí es hablar de noticias, incluso de vez en cuando hacer alguna entrevista y demás, demás, demás es decir, va a girar en torno al competitivo siempre y lo que voy a hacer en el día de hoy es leeros una noticia que ha sido publicada recientemente en la cual dice La final mundial de Brawl Stars 2024 alcanza un millón de espectadores y se convierte en el evento más popular del juego Siendo completamente honestos, me gustaría saber qué videojuegos de móvil han estado por encima de las finales de Brawl Stars Estoy seguro que algo tipo Free Fire sí que habrá obtenido mayores números pero creo que ese sería el único juego que ha superado porque incluso el mejor momento de Clash Royale con la CRL no creo que esté a la altura de la salvajada de números que hemos movido y sobre todo en español, ¿vale? Vamos a leer la noticia completa Las finales mundiales de Brawl Stars 2024 organizadas en la edición inaugural del evento de deportes electrónicos de múltiples títulos del Supercell Fest alcanzaron una audiencia máxima de poco menos de 1.1 millones Evidentemente es entre todos los idiomas porque el canal oficial de Brawl Stars es cierto que yo le llegué a ver con 400.000 espectadores pero creo que sería bug porque saltó de 300 a 400 y luego volvió a bajar a 300 una cosa súper rara Esto convierte al torneo en el evento de deportes electrónicos Brawl Stars más visto en todos los tiempos por un margen significativo según la plataforma de datos de deportes electrónicos SportsChart El evento organizado por Supercell se llevó a cabo en el centro de exposiciones y convenciones de Helsinki en Finlandia junto con las finales de Clash of Clans y Clash Royale Las finales mundiales del año pasado que anteriormente estaban organizadas por SL tuvieron una audiencia máxima de 273.194 espectadores cuidado porque esto es entre todos los idiomas y estos números los he tenido yo solo con Nearth en mi canal por lo cual es una fumada lo que ha movido este año el mundial una media de 164.000 espectadores es que esta media la he tenido yo la he tenido yo y ahora os daré más datos además de la gran audiencia máximo de este año las finales mundiales de Brawl Stars 2024 también registraron una audiencia media de 636.000 espectadores según la plataforma de DAT el récord anterior de audiencia máxima se produjo en las finales mundiales de 2022 que reunieron a 395.000 espectadores el récord anterior de audiencia máxima en la comunidad hispanohablante no ha sido así ya os lo digo yo porque en la comunidad hispanohablante en 2022 que fue Francia, yo fui caster hicimos un buen mundial pero es que en 2023 llegamos a hacer mejores números que la comunidad inglesa en algunos puntos y sin embargo este año la comunidad inglesa nos ha ganado casi siempre sí que es cierto que en algún momento puntual del día 2 nosotros hemos estado por encima pero ha sido muy puntual el evento fue ganado por la organización italiana de deportes electrónicos Humble que derrotó a la organización japonesa de deportes electrónicos Crazy Raccoon en la gran final para ganar el 40% del praise pool de premios de 1 millón y te lo pone también en Jens es Jens ¿no? no me acuerdo ahora a pesar de perder el campeonato mundial Crazy Raccoon fue el favorito de los fanáticos en el evento acumulando la mayor cantidad de horas visitadas esto es un poco anecdótico es decir, no creo que si ellos han tenido el mayor número de horas visitadas no creo que sea por ellos mismos sino por tema de horarios en todo el evento con 3.2 millones horas vistas ¿cómo tienen los datos de horas vistas? no lo entiendo Humble se quedó en segundo lugar en ese departamento con 2.1 millones de horas vistas mientras que los semifinalistas de SKA Gaming quedaron con tercer lugar con 2 millones de horas vistas no sé cómo tienen acceso a esta información a día de hoy pero vale las transmisiones en inglés atrajeron la mayor cantidad de visitas en términos de audiencia máxima con un pico de 456.000 mientras que las transmisiones en español tuvieron un segundo pico más alto de 320.000 aquí este dato yo no le tenía porque en realidad lo que han hecho es sumar el pico máximo de YouTube y de Twitch en la hora con más pico y claro, yo no lo tenía este dato yo sé que hemos llegado a muchas visualizaciones en YouTube y en Twitch pero no sé en qué momento se emergean entonces hemos hecho 320.854 las otras transmisiones en otros idiomas tuvieron un número significativo fueron el francés 84K Italia 80K y ruso 49K son muchas views son muchas, muchas views este pico de aquí yo no entiendo es decir, yo siempre me comparo con los ingleses no ha habido estas diferencias no las ha habido pero bueno en cualquier caso yo más o menos sí que he visto que han tenido un 20% 25% más que nosotros pero sí, bueno, más o menos o sea, podría ser en realidad pero el caso es que es una locura, gente es una locura así que nada lo vamos a dejar por aquí espero que el vídeo os haya gustado que os haya servido para dar algunos datos ah, y se me olvidaba una cosa todo esto hay que tener en cuenta que se ha solapado con las finales del LOL y que Ibai, un streamer español muy fuerte también estaba en directo esto en teoría nos ha tenido que restar muchísimo debería de habernos restado aún así los números son de locos y hay otra cosa que para mí Supercell ha hecho mal en este evento y es que el LOL ha llevado a la inauguración del evento a Offspring lo cual te va a dar viewers a punta pala porque mucha gente habrá visto el evento de LOL sin gustarle el LOL solo porque iba a Offspring y Brawl Stars ha llevado al Dragon no sé qué es que no me sé ni el nombre se supone que son muy famosos pero yo no los conozco los de la colaboración de Draco y vale, yo entiendo que Brawl Stars no va a llevar a Offspring lo entiendo no lo anunciaron lo hicieron de sorpresa hombre, si lo hubieras anunciado alguna persona que otra también hubieran traído pero bueno whatever que sigue siendo una locura en fin espero que os haya molado el vídeo y dejarme en la caja de comentarios qué otro vídeo queréis que suba o a quién queréis que entreviste o qué queréis que hagamos en este canal que es de la comunidad lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!